Precisamente se encuentra en la zona para que nos explique un poco cómo se está viviendo esto en Ecuador. Lo tenemos, nos enlazamos con él para que nos dé una idea, pues, de la magnitud que esto significa en ese país que ya, pues, ha venido escalando esto. Nos enlazamos de inmediato. Cuéntanos cómo están las cosas esta tarde. Octavio, ¿qué tal? Amigos, todos ustedes, muchas gracias. Una tarde, prácticamente 24 horas de terror en Ecuador, en la noche hubo disturbios, a pesar de haberse dictado el estado de excepción. En Ecuador lo que ha sucedido es que varios grupos delictivos estén azotando a la población en general con actos delictivos y con actos terroristas. Y bien es cierto que en la madrugada y en la noche, a pesar de que hubo toque de queda, se dieron algunos incidentes, quemas de patrulleros, quemas de autos, de personas particulares, algunas bombas en algunas partes del país, lamentablemente hace una hora más o menos, un escuadrón de algún grupo que no se ha identificado al momento, pues, ingresó a las oficinas del canal TC Televisión. ¿Cuándo estaban transmitiendo su noticiero de la tarde? Y ahí ha habido disparos hasta el momento, no se sabe si hay personas fallecidas. El problema de todo esto es que está siendo esto transmitido en vivo. Y lo que ha ocurrido ha sido terrible porque se dieron escenas en las que incluso los terroristas, vamos, además los papis, pues, lamentablemente han puesto granadas, tacos de dinámica en frente de los periodistas. Así que la situación es bastante grave y lo que acaba de ocurrir en este momento es que el presidente de la República ha lanzado un decreto en el que está declarando a varias organizaciones delincuenciales organizadas como terroristas. En este caso son, en el decreto ejecutivo que acaba de publicarse, a sus casos, 15 minutos, estamos hablando de las águilas, águilas killer, AK-47, caballeros oscuros, chome killer, choneros, corbicheros, cuartel de las feas, cubanos, batales, ganta, gentes, tiles, lagartos, latin, chines, lobos, los 37, los tigurones, la mafia, 18, mafioteros, patrones, 37 y los tigurones. Todos han sido declarados en este momento por el presidente de la República como organizaciones terroristas. Al hacerse esta movida, pues, la respuesta se espera que sea contundente por parte de las puertas del orden. Jorge Luis, sin duda, una situación que veíamos también que ayer se vivió una noche de terror y esto va culminando desde que se escapan, ¿no? Estos dos criminales. Cuéntanos un poco, estas organizaciones, estas 22 organizaciones criminales de las que hablamos, ¿han trabajado con anterioridad en conjunto o estamos viendo que eso es la culminación, pues, de esta violencia que se sigue viviendo ahí en Ecuador? Sobre todo lo que... Mira, la situación aquí no es tan fácil porque podríamos decir que durante algún tiempo el cartel de Sinaloa ha sido que ha dominado las acciones delictivas del narco en Ecuador y ha tenido varios aliados. Sin embargo, a partir del 2017 ingresa un nuevo cartel de Ecuador que es de Carta y Generación y lo que ocurre ahí es, obviamente, una lucha entre carteles y lo que está en este momento, podríamos decir, que se ve reflejada en la cantidad de grupos pequeños armados que están a favor de alguna de estos dos grandes carteles. Entonces, lo que estamos viviendo aquí es un momento de terror. Esto es lo que sucedió. Y ayer en la noche escapó uno de los, se puede decir, de los delincuentes más complejos que tenemos en Ecuador. Estamos hablando de Colón Pico. A quien se le había acusado de incluso haber amenazado a la fiscal general de la nación, haber amenazado a la muerte. Pero también tenemos el hecho de que hubo la escapatoria, de que no se sabe qué pasó. No, lamentablemente, el lenguaje así tan oscuro que ha tenido el gobierno ha sido de decir que este delincuente Tito, que estaba cumpliendo una cena por asesinato, también escapó. Él es uno de los grandes líderes de una de las bandas de aquí. Entonces, claro, hemos vivido muchos momentos de terror, podríamos decir así. Y lo que ha ocurrido aquí es que las bandas delictivas están haciendo varios actos de terror en este momento. Lo que estaba hablando es lo de PP. Un grupo de los delincuentes ha salido con periodistas, un grupo de seis, siete periodistas. Se han entregado ya y los utilizaron a los periodistas como escudos humanos. Pero ya se han entregado. Se entiende que todavía hay otro grupo que está dentro del canal de televisión, lo cual es lamentable. Jorge Luis, a la población se le ha dado algún tipo de orden a pesar de este toque de queda mientras se está llevando a cabo esta situación de delincuencia. ¿Se ha emitido algún tipo de anuncio que la población deba guardar refugio? ¿Cómo está esto? Bueno, lo único que hay es el toque de queda, es el toque de queda que empieza...